Sin ventas y sin armas, imaginando que las hieren y las disparan Fakes, posters, motherfuckers, creyeron ganarme pero no tenían las cartas Ven, voy a enseñarte a hacerlo muy bien, así como lo hicimos ayer Diferentes reglas, mismo game, si no hay coronas, no hay un rey No imaginan en este juego quién soy yo Y quieren sonar igual, no quieren sonar mejor Siempre dentro de sus playlist en este top Y quieren sonar igual, no quieren sonar mejor Inflamaste en la casa, hay fuego por toda la plaza Ven despiertamente, si más arrenas de la vida es solo una farsa Hoy no hay oportunidad de ser mejor, siempre apúntate para el calor El objetivo está claro, aquí estoy yo, puras rimas que calientan el cuadro de tu vlog No tengo una glove, bitch es money, no vendo drogas No soy el mejor, yo tu money es mi ho Tú, pura actitud, en la mesa hay una puta lata Sírvete tu mi ho, sabes que tú y todo tu crew No cambiaron las reglas y el mood Y mu, muévete Y mu, muévete Y tú, dieron la suerte de que preparara una chuleta para darles el convenio Damn, nigga, damn, nigga Y ustedes pueden disparar, solo esperan mi movida Damn, nigga, damn, nigga Y de tanto que me nombran agotaron su saliva Sin ventas y sin armas Imaginando que las tienen y las disparan Hey, moxers, matavacas Cayeron ganarme pero no tenían las cartas Ven, voy a enseñarte a hacerlo muy bien Así como lo hicimos ayer Diferentes reglas mismo, hey Si no hay coronas, no hay un rey No imaginan en este juego ¿Quién soy yo? ¿Quién quieren sonar igual? ¿O quieren sonar mejor? Siempre dentro de sus playlists Tenés de dos ¿Quién quieren sonar igual? ¿O quieren sonar mejor? Surpresa, mira quien regresa El mismo cazador, solo cambiaron la presa Las piezas del tablero siguen en esta mesa Tuve que levantar la piedra que llevan en la espalda y les pesa El mismo jugador, es el dueño de la empresa Organiza la orquesta, desatradas en cesta Es esta forma en la que se preparan las citas maestras Tienes el mejor, apuesta Movimiento ágil, nunca estuvo easy Sigo haciendo lo mismo de la forma difícil Es así, pero casi, casi Podían poner mi cuello en la soga solo por ser versátil Fuck that shit, rest in peace Tus ideales que no dejan monedas en el mic Fuck that shit, rest in peace Tus ideales que no me dejan monedas en el mic Sin ventas y sin armas Imaginando que las tienen y las disparan Fakes, boxers, motherfuckers Creyeron ganarme pero no tenían las cartas Ven, voy a enseñarte a hacerlo muy bien Así como lo hicimos ayer Diferentes reglas, mismo game Si no hay coronas, no hay un rey No imaginan en este juego que soy yo Quieren sonar igual o quieren sonar mejor Siempre dentro de sus clips tenés de tu Y quieren sonar igual o quieren sonar mejor